la profunda perfección de la sabiduría. Percibía los cinco agregados también vacíos de instancia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, donde repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, así, así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así también, ya sin los errores, ya alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan en el superable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extienda, que se aparezca, que se apaciga. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Tayata Om Kate Kate Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigen. Shim Tinkuru Yeshoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 9-8. Página 98. Nide Kien Pali Sangye Siktu Mite Ulvayi Drogku Namda Sila 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 Sanje Chotansokhi Sonamla Sanju Pardotanikyasu Taghe Chusekhi Vesonamki Dola Venshi Sanju Pardotanikyasu Sanje Chotansokhi Sonamla Sanju Pardotanikyasu Taghe Chusekhi Vesonamki Dola Venshi Sanju Pardotanikyasu Sanje Chotansokhi Sonamla Sanju Pardotanikyasu Taghe Chusekhi Vesonamki Dola Venshi 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 Sanju Pardotanikyasu Tratemos de establecer ahora una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con la motivación que busca crear las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado No, no, no es como un país No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 y Marga, que la han operado, para que se recuperen pronto. ¿Alguien le falta? Vale, vale. Estaba muy inspirada otra vez. Amén. Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Sangathe Soha, Tayata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Sangathe Soha, Tayata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Sangathe Soha, Tayata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Sangathe Soha, Tayata Om Vekanse, Vekanse, Maha Vekanse, Vekanse, Rasa Sangathe Soha. Ahora continuamos recitando el mantra, pero en voz baja y más rápida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La dedicación está en la página 235, la primera estrofa. Gracias. 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 El que estemos reunidos es con la finalidad, por un lado, que en esta vida podamos encontrarnos mejor, podamos encontrar un mejor estado mental, más relajados, en mejores condiciones, que podamos también solucionar o enfrentar mejor nuestros problemas. Pero no solamente lo de ahora, sino la vida futura, que podamos tener mejores condiciones, que podamos ser felices y que podamos conseguir lo que estamos buscando. Eso por un lado. Pero por otro lado, también, el hecho de que nosotros estemos siendo sujetos a experimentar sufrimiento es porque estamos dentro de lo que llamamos el samsara. Y mientras estemos metidos en el samsara, estamos experimentando dificultades. Así que la cuestión es, ¿es posible salir de ese samsara? ¿Es posible llegar a un estado en el cual no haya experiencia de ningún tipo de malestar o de sufrimiento? ¿Qué es lo que significa salir del samsara? Sí. 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 Nos ha comentado, bueno, es posible escapar del samsara. Por lo tanto, es posible lograr ese estado libre de todo sufrimiento. Así que Geshe-la nos ha mencionado tres objetivos. El estar, el encontrarnos bien en esta misma vida. El poder encontrarnos también bien y con buenas condiciones y felices en la vida futura. Incluso un tercer objetivo más, el escapar totalmente del samsara. Y para conseguir estos tres objetivos, tenemos el medio perfecto. Tenemos un cuerpo humano con una inteligencia humana. Este cuerpo, esta inteligencia es la herramienta perfecta o el vehículo perfecto para conseguir cualquiera de estos objetivos. Para ponerlo con una analogía. Es como si tú tienes una tierra que es de buena calidad. Entonces, si tú plantas trigo, va a crecer y va a crecer muy bien porque la tierra es buena. Pero si tu tierra es mala y más bien piedra, más que tierra, está llena de piedra. No importa cuánta cantidad de semillas de trigo trates de plantar. Difícilmente va a crecer algo por la condición de la tierra. La tierra es mala. El hecho de que ahora tengamos un cuerpo humano es como una tierra buena, una tierra fértil. Es la base perfecta para poder conseguir nuestros objetivos. Porque hay otros tipos de renacimiento. Hay renacimientos en los reinos inferiores y renacimientos en reinos de dioses. Si uno renace en un renacimiento inferior, ahí están experimentando tanto, tanto sufrimiento que es tanto los tormentos que viven que por eso no pueden plantearse, practicar o hacer algo. No pueden. Están hundidos en el sufrimiento. Mientras que los que están en reinos muy, muy superiores, como en reinos de dioses, están con un renacimiento de Dios. Y es lo contrario. Están tan embelezados en los placeres, tan metidos y disfrutando de ellos, que es tanto el placer y están metidos en ello que por eso no se puede ni siquiera plantear. Hay que plantear, hay que hacer algo. No pueden. Así que los dos extremos no son favorables para ese objetivo de felicidad que estamos buscando. El mejor medio para conseguirlo es lo que tenemos justo ahora, una vida humana. Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Y a todo lo que hay, antes de ser la gente, no hay datos. Y nosotros estamos relacionados con un equipo de robots. Y nosotros estamosestmente trabajando con todo. Y estamos trabajando con todo el gobierno, que el equipo se lo hizo. Y ahora, todos estamos contamos con todo lo que tenemos que hacer. Así que este es el medio perfecto, esta vida humana, para conseguir la felicidad en esta vida, para poder solucionar o trabajar con nuestros problemas. También es el medio perfecto para ir creando la felicidad y bienestar en las vidas futuras. Y todavía es el medio también, esta vida humana, para poder liberarnos por completo del samsara. Porque cuando nosotros hablamos de felicidad y querer ser felices, no tener problemas, encontrarnos bien, la solución, y lo sabemos por experiencia, no se encuentra en la cantidad de dinero que puedas conseguir. Y porque hay distintos tipos de problemas que el factor económico no puede hacer mucho al respecto. Por eso, cuando uno tiene un problema, es verdad que a veces el que alguien nos dé un consejo, el que alguien cercano nos diga unas palabras, en ese momento nos alivia esa preocupación, esa angustia. Pero va a volver a aparecer esa preocupación o esa angustia va a volver a aparecer. Porque no es solamente de lo que el otro me diga, sino del trabajo que yo mismo haga. Es decir, si ese consejo, esas palabras, yo por mi propio lado las reflexiono, me doy cuenta de que tienen sentido, y yo mismo pongo en mis propias palabras lo que significa. Entonces, yo mismo puedo aliviar esa angustia, esa preocupación. Y por lo tanto, el poder eliminar esas dificultades, esa angustia, preocupación, únicamente es en base a mi propio esfuerzo. En primer lugar, el poder confiarnos en la ley de causa y efecto. En segundo lugar, el hecho de ser sinceros y honestos. Cuando hablamos de ser sinceros o de ser honestos, nos estamos refiriendo a que realmente no sea una conducta solo externa, sino que también viene desde adentro. Es decir, que por un lado ponemos de frente, damos una cara, pero por detrás estamos poniendo otra. El ser honesto significa que ese comportamiento adecuado es porque de dentro nos sale también. No solo son, como dicen, de dientes para afuera. De hecho, en la medida en la cual uno es más honesto, realmente se comporta de acuerdo a ese comportamiento correcto. Es porque realmente está generando pensamientos buenos. Entonces, a la gente le gusta. La gente se siente a gusto con su compañía. Y entre más personas nos estiman, más felices uno mismo se siente. También, cuando una persona es realmente honesta y hace de acuerdo a su manera de pensar, es una persona que también a la hora de hablar su palabra tiene poder. También Gisela mencionó que hace falta confiar y creer en la ley de causa y efecto. Pero para que esa confianza o creencia en la ley de causa y efecto surja en nosotros, hace falta el estudio. Estudiarlo, investigarlo. Porque si no lo estudiamos, no lo investigamos, difícilmente va a surgir dentro de nosotros esa confianza en la ley de causa y efecto. Entonces, el sobre�为什么 es muy importante que la ley de causa de una ley de causa que la ley. Porque la ley de causa se transforma en la ley de causa y efecto en la ley de causa. Cuando... Cuando... Cuando alguien realmente cree en la ley de causa y efecto, incluso aunque tenga mucho, mucho dinero, es una persona muy humilde. Porque cuando no se tiene esa total creencia o no en la ley de causa y efecto, entre más dinero se tiene, es como que te da, te eleva más, te sube más el orgullo. Y el orgullo es una emoción negativa que no sale nada bueno de ella. O también, otra analogía, otro ejemplo para entender cómo cuando alguien cree en la ley de causa y efecto, realmente cree, incluso aunque sea muy, muy pobre, que lo único que tenga es agua para beber. Y aquí Gisela dice, bueno, aquí hay que comprar el agua. Por lo tanto, incluso hasta para beber agua hace falta tener dinero. Pero en el país de donde viene, en el Tíbet, el agua no se compra. El agua la coge uno y ya está. Pero incluso pensando en una persona que sea tan pobre, que lo único que tenga sea agua, si cree en la ley de causa y efecto, está relajado, está tranquilo, a pesar de la dificultad de pobreza que vive. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Estaba. No, no, no. No, no, no. Eso significa si se comportan de la misma manera, tanto es muy pobre como es muy rico, es porque tienen ya asimilado la ley de causa y efecto y creen en ella. Porque si el rico ahora está viviendo en la abundancia, él sabe y cree en la ley de causa y efecto, él sabe que si ahora se encuentra en la abundancia es porque en vidas pasadas él practicó generosidad. Y por eso ahora está viviendo esta riqueza. Pero precisamente porque cree en la ley de causa y efecto, ve la importancia de ser generosos, de dar, continuar dando. Por lo tanto, su actitud es de humildad. Al igual que el pobre, que no tiene nada más que agua para beber. Pero él sabe que si está en esa situación de pobreza, es porque él mismo en vidas pasadas no fue generoso. Él mismo, él mismo creó las causas para vivir en la pobreza. Y entonces, como lo sabe, porque cree en la ley de causa y efecto, dice pues ahora cuando consiga un poquito de algo, lo voy a dar, lo voy a compartir, voy a practicar la generosidad. Incluso, en el budismo también nos dice, si no se tiene nada, de nada, de nada, se puede seguir practicando generosidad. Cuando uno crea la actitud de dar y piensa que da y trata de crear dentro de sí esa mente que quiere dar, ya con ello ya estamos cultivando, creando generosidad. Es decir, con nuestra mente, el hecho de que quiera dar, ya estamos generando un pensamiento positivo. Cuando vamos por la calle y vemos a alguien que está pidiendo dinero, solo ya, ya desde el momento en que se genera el pensamiento de, quiero darle algo, ojalá pueda tener algo para darle. Ya estamos haciendo algo virtuoso. Ahora hemos hablado de dos situaciones de riqueza o pobreza. Pero también lo podemos aplicar en muchas otras situaciones, en los distintos problemas que se nos presentan en la vida. Vamos a hacer ver un ejemplo. . En el momento en que la gente se va a hacer el trabajo, se va a hacer el trabajo. En la época en la que vivimos hay desempleo y ese es uno de los problemas a los que muchos se están enfrentando. Y el que lo hayan despedido del trabajo es porque las condiciones se presentaron. Hubo unas condiciones que hizo madurar lo que había creado que es quedarse sin trabajo. Pero nuestra visión es opuesta. Solemos más culpar y responsabilizar a otro de la situación por la que estoy pasando. Culpar a los de la oficina, al jefe, al que nos despidió. Y decir, yo que trabajaba muy bien, que hacía muy bien mi trabajo y al que realmente trabaja fatal, ese sí se queda. Pero a mí me despiden. Más que estar culpando y responsabilizando a otros de mi situación es darse cuenta que si yo, aunque he trabajado estupendamente bien, pero me he quedado sin trabajo, es porque yo he creado las causas para vivir esta experiencia. Lo demás solo fueron las circunstancias que hizo madurarlo. Entonces, cuando uno va por la línea de culpar a otros, es culpa de este, yo hice bien mi trabajo, tal. Entre más le dedicamos tiempo a pensar en lo mal que nos trataron, por qué nos despidieron, son pensamientos negativos. Pensamientos que solo nos hacen daño, que solo nos hacen infelices. Y al otro, al que nos despidió, no le hacen nada, nada de nada. Son mis pensamientos que me están haciendo daño únicamente a mí. Entonces, si uno realmente cultiva la confianza en la ley de causa y efecto, se quita de un lado este tipo de pensamientos. Ya deja de cultivar esos pensamientos de responsabilizar a otro. Empieza a tomar las riendas y esa carga emocional de calentarse la cabeza con lo que nos hicieron, ya no los quitamos. Y esa preocupación que también viene, también nos quitamos. Ya con eso es un gran alivio ante la situación que nos enfrentamos. Para ello, para llegar a quitarnos de estos pensamientos que solo nos afligen, hacen falta que nosotros, por nuestra cuenta, lo pensemos, lo reflexionemos y estudiemos sobre el tema para que vayamos convenciéndonos a nosotros mismos a través de nuestra reflexión. Pero para hacer eso, no hace falta ser creyente de una religión. Puede ser incluso para los no creyentes. Es algo que nos va a ayudar a todos. A todos nos va a beneficiar el hecho de que podamos quitarnos de encima esos pensamientos que solo nos están haciendo daño. Os voy a plantear todo esto en un ejemplo. Si nosotros tenemos un pedacito de tierra, pero no hemos puesto ninguna semilla, nada. Y estamos ahí echándole agua, y agua que crezca mi trigo, que crezca mi trigo, que crezca. Y echamos mucha agua y lo ponemos al sol, que le dé mucho sol, agua todos los días, todos los días lo ponemos al sol. Y por más que lo pidamos, por más que sea tan fuerte nuestro deseo de que crezca trigo, es imposible si no está la semilla. El hecho de que no pueda crecer el trigo, por decir algo, es porque la semilla, la causa principal, no está puesta. El hecho de que no está la semilla, no está la semilla, no está la semilla. El hecho de que no está la semilla, donó vegano, no está la semilla, no está la semilla. Pero como g профессió al sol, el pensamiento de sanidad, no está la semilla, no está la semilla dentro de los espacios. Y esta analogía es para entender cómo cualquiera, cualquiera de nuestros problemas, por muy grave o por muy simple que sea, si hemos, si nos hemos topado con esa experiencia, es porque uno mismo creó la causa, plantó la semilla. Si tú tienes una semilla de cebolla, pero no es únicamente la semilla para que salga, para que florezca esa cebolla, hace falta que esté una buena tierra, porque si tú la pones en piedra, pues no va a salir nada. Hace falta que esté en una tierra fértil, que se le esté poniendo agua, porque si no le pones agua, si no le pones sol, pues no va a nacer nada. Por eso no basta solo tener la causa, que es la semilla. Hace falta también tener las condiciones, que es el agua, el sol, la tierra, que van a ayudar a favorecer a que madure esa semilla. Pues lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, la semilla, la causa, la hemos creado, en alguna vida hemos creado una acción equivocada y hemos plantado la semilla. En el momento en el que se presenta ese jefe o esa oficina o ese lugar que nos están dañando, que nos están poniendo problemas, en realidad son las condiciones. Es como la condición empezó a establecerse y entonces yo tenía la causa, tenía la semilla, una vez que se topa con las condiciones, lo único que va a florecer, va a surgir. Y de eso se trata, darnos cuenta de que si nosotros nos estamos enfrentando a estas situaciones, es porque uno mismo creó las causas y los demás, el que me insultó, el que me hizo daño, solo fueron las condiciones que hizo madurar lo que ya yo traía en sí. Pero también, entonces, uno uno mismo, uno mismo experimenta lo que uno mismo ha creado o lo que uno mismo ha plantado. Pero también tiene la cosa buena de que si en mi mochila llevo un montón de acciones equivocadas acumuladas, en el momento en que comienza a madurar una, significa que es una carga menos, un peso, una menos, porque ya maduró. Así que tiene también su lado positivo, porque nos estamos quitando esas cargas de negatividades al momento de madurar. Cuando nosotros empezamos a ver la situación del problema de esta manera, nos está dando alivio a nuestra mente, nos está dando fuerza mental, nos está ayudando a poder aceptar las situaciones y a buscar soluciones. Si nosotros nos hundimos, si ante el problema nos ponemos mal, nos deprimimos, nos entristecemos, solo es aumentarle una mayor carga a lo que ya tenemos y vivir lo peor. Y claro, entre más afligidos estamos, más preocupados, más angustiados, no solo nos afecta a nivel mental, sino también luego afecta a nivel físico. Nuestro sistema inmunológico se deteriora y claro, luego nos podemos enfermar. Y luego no solo la enfermedad física, sino la enfermedad mental, que luego no solo vamos al médico, sino para que nos vea el cuerpo, sino también al médico, al psicólogo, porque estamos mal. Pero eso también es por la carga que ponemos nosotros ante el problema. V dropa. Si en su mundo, vamos a ponerle al Hay una cuestión, alguno puede pensar, bueno, entonces todo lo que vivo en esta vida, el 100% de las experiencias que tengo en esta vida es únicamente resultado de mis acciones que hice en vidas pasadas. La respuesta es no. No podemos asegurar que el 100% de lo que vives ahora es únicamente lo que creaste en vidas pasadas. Puede también darse el caso de que vivas consecuencias de acciones que hiciste en esta misma vida. Pero el hecho de pensarlo es resultado de mis vidas pasadas, es que mi vida pasada lo hice, es mucho más sano para nosotros y va a ser mucho más exitoso para nosotros a la hora de enfrentar los problemas. Para no culparnos más, sino para decir, bueno, en mis vidas pasadas cometí errores, y ahora estoy viviendo las consecuencias de esto. Y es más sano para nosotros y también mucho mejor para enfrentar las situaciones difíciles y no ponerle todavía una carga más al problema, porque ya tenemos un problema, eso está claro, pero entre más nos angustiamos, más nos preocupamos, más nos desesperamos, es como ponerle encima de lo que ya tenemos una mayor y mayor carga y por eso se hace todavía más insoportable llevar esa carga. Cuando hablamos de paciencia, Si vamos al aspecto más filosófico, se clasifica en tres tipos, pero vamos a hablar del aspecto más bien práctico y vamos a hablar de dos tipos de paciencia. Si vamos a hablar de dos tipos de paciencia, Un tipo de paciencia es paciencia ante el sufrimiento. Es verdad que cuando hablamos de los bodhisattvas, estos seres son capaces de, cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones difíciles, sufrimiento, ellos dicen, quiero más, quiero tener más, más, más. Incluso llegan a sentirse felices, qué bien que tengo este problema. Ahora, más, más, que vengan más. Tienen una mentalidad mucho más fuerte que la nuestra y con una visión más superior que la nuestra. Por eso, ante los problemas, más que al quererse alejar, lo que quieren es más, porque son más oportunidades para las que ellos pueden aplicar lo aprendido. Nosotros todavía no tenemos esa fortaleza mental, por decirlo de alguna manera. Pero por lo menos, no es que pidamos más problemas, pero por lo menos no hundirnos con los problemas que ya tenemos. Y la manera de no hundirnos es pensar, bueno, si estoy en esta situación es porque en vidas pasadas yo hice algo para experimentar esto. Entonces, es una manera de aceptar nuestra situación, aceptar que tenemos que vivir las experiencias de nuestros propios actos y de esta manera nos está ayudando a tener mayor paciencia y tolerancia ante el sufrimiento. Y Geshe-la dice, entre más paciencia y tolerancia tenemos ante el sufrimiento, menos enfado. Sí, 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 sí. Entonces, no hay ninguna información. Y no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay ninguna diferencia, pero nosotros no hay ninguna diferencia. Entonces, nosotros no hay ninguna diferencia. Estamos trabajando en la vida de los problemas. Nosotros que tenemos en la vida, tenemos que tener la gente que va a tener igualdad. Entonces, nosotros vamos a tener igualdad, ¿No hay la capacidad de las mujeres, No, 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 no. No, 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 no. Por eso ellos dicen, aquel que me hace daño o aquel que me pone en la cosa difícil es mi oportunidad para la acumulación de virtud. O aquel espíritu que me crea obstáculos. Yo sé que a lo mejor aquí uno no puede creer en espíritus, pero se refiere a aquellos que te crean obstáculos, interferencias, son como mi maestro espiritual que me están ayudando a crear la situación para que uno practique. El hecho de tener dificultades para ellos significa más oportunidades para practicar. Ya me lo sé, ya sé por dónde ir, ahora ya se me presentó la situación perfecta, ahora tengo que practicarlo. Es mi oportunidad para poner en práctica lo aprendido. Por eso se sienten felices ante los problemas y quieren más, más oportunidades para practicar. Pero bueno, aunque todavía no estemos en ese nivel, por lo menos cuando en nuestra vida se nos presenten problemas, dificultades, ya no estar culpando tanto a otros de nuestros problemas. Dice Gisela, yo no puedo hablar por vosotros, pero yo mismo siempre estoy culpable. Es fácil culpar a los demás. Es que lo hizo mal este, es que lo hizo mal este. Pero en realidad más que estar mirando hacia afuera, viendo los errores de afuera, y viendo las faltas es mirarse hacia uno mismo, empezar a voltear la vista a uno mismo, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver hacia afuera que ver hacia adentro. Ahora hay que voltear y ver hacia adentro. Y entonces, cuando uno empieza a ver hacia adentro, ya ve cómo se encuentra a sí mismo, logra ver cuál es la mente que lo está afligiendo y puede empezar a tomar otra perspectiva de los problemas y no crearse también más problemas. Una persona que de verdad pone en práctica lo que estamos mencionando, si es pobre, si es rica o como se ha perdido a su padre o a su madre, su mente se encuentra exactamente igual. Imaginemos una persona que de repente tenía mucho dinero y de repente dejó de tenerlo, pues su mente se encuentra igual, de estable, de tranquila. Es el signo de que es una persona que realmente está poniendo en práctica lo aprendido. Y una manera de nosotros llegar a conseguirlo es viendo que todo lo que estoy viviendo es resultado de mis propias acciones. Yo creé las causas. Volvemos a la analogía de la plantita. Yo puedo tener una tierra, yo puedo todos los días regarla, puedo todos los días ponerla al sol y puedo estar pidiendo que nazca algo, pero si no he plantado la semilla es imposible que pueda crecer. Entonces, si a mí me ha surgido este problema, ha madurado este problema, no es solo por las condiciones, sino porque yo creé la causa para experimentar esa situación. Así que, como dijo Geshe-la hace un momento, a lo mejor no es 100% de nuestras experiencias que vivimos, es únicamente resultado de los actos de vidas pasadas, pero es mejor para nosotros pensarlo así, es más sano, es mucho más eficiente, más beneficioso. No nos va a perjudicar, al contrario, nos va a beneficiar el hecho de pensar que todo lo que vivo, a fin de cuentas, es consecuencia de mis actos acumulados en el pasado. Conclusión, la felicidad que estamos queriendo encontrar, no está afuera, no la vamos a encontrar afuera, la vamos a encontrar dentro, la vamos creando nosotros. Y una manera de ir creando esa felicidad es creando esa confianza en la ley de causa y efecto. La felicidad es creando esa confianza en la ley de causa de los actos acumulados en los actos acumulados. Ahora, Geshe-la ponía esa analogía de, puede ser una persona que tenía mucho, mucho dinero, pero de repente lo pierde todo y está en la pobreza, o perder a un padre, o perder a una madre. Es algo doloroso, pero si esa persona se mantiene igual, si el supermillonario, que ahora lo perdió todo, su actitud es la misma, su comportamiento es igual, y se encuentra, igual que cuando estaba rico, esa estabilidad mental. Algunos pueden decir, es que el pobre parece que no tiene emociones, no tiene nada. Y algunos pueden también pensar, le falla algo en el cerebro, tendría que estar hecho polvo. Pero más que le falle algo en el cerebro, o que carezca de emoción, es más bien que es listo, y más bien sabe cómo trabajar su mente. Es verdad, a veces cuando vemos a alguien que de repente está pasando por una situación muy mal, y está igualito que antes, la misma actitud, la misma tranquilidad y tal, es muy fácil pensar, este no tiene emociones, este no le afecta nada, ¿qué le pasa? Pero en realidad esa persona es realmente rica. No por la cantidad de dinero que pueda tener o no, sino por la fortaleza mental que ha conseguido. Si, a lo mejor por un lado lo vemos como pobreza, pero también si lo vemos por otro lado, hay otro tipo de pobreza que no solamente es la económica. Esta es una historia de, en la época del Buda, había un señor que era muy pobre, pero con mucha fe, por eso se le llama el pobre con fe. Y se encontró, y yo sé que esta parte les puede parecer un poco extraña y rara, porque esto es más de la, seguís más la línea científica. Si no lo veo, no lo creo. Pero bueno, cuenta la historia que este señor, que era muy pobre, se encontró con una joya que concedía los deseos. Cuentan que antes, en la antigüedad, había unas joyas que cuando uno las sostenía en su mano, todo lo que deseara se podía cumplir. Bueno, resulta que este hombre se encontró esta joya. Esto no es parte de la historia, pero para que entiendan cómo también, se va degenerando todo, en el lugar de donde es Indonesia, es que mencionaba el lugar de donde era... El lugar de origen de Lama Ser Limpa es lo que ahora conocemos como Indonesia. Pues en ese lugar, en la antigüedad, el océano, perdón, las playas de Indonesia estaban llenas de joyas preciosas, llenas. Cualquiera se metía y sacaba una, otro se metía y sacaba otro. Pero claro, ya en la actualidad, eso ya no existe. Ahora, si uno se mete en sus playas, lo único que encuentra es peces, si acaso. El caso es que las cosas se van degenerando, se van deteriorando. Y en esa época, sí que todavía, de la historia que Geshe-la nos cuenta, había joyas de este tipo que conceden los deseos. Dice Geshe-la, antes, antes, como para reforzar el hecho de que sí, en la antigüedad, en Indonesia, había joyas preciosas, piedras preciosas. Dicen que, Geshe-la dice, había grandes lamas, lamas, lamas grandes, muy importantes, que en sus mandalas, el mandala es como unos aritos de metal, en donde tú haces ofrecimientos. Entonces, tú le pones piedras preciosas, joyas, cosas muy bonitas, lo vas llenando hasta que se hace como una montañita, que es lo que ofrece. Pues resulta que estos, había grandes lamas, y Geshe-la se enteró de ello, grandes lamas que tenían en sus mandalas unas piedras espectaculares que contaban la historia que venían de esa zona de Indonesia, de la época de cuando Ser Limpa estaba por ahí, y que cuando todavía en el mar encontraban este tipo de piedras. Entonces, en algún momento sí que habrán existido. Y estamos hablando de la antigüedad, que incluso el propio Lama Sopa Rinpoche también lo ha mencionado. Vale, Sopa Rinpoche. Sopa Rinpoche, perdón. Sopa Rinpoche, también es Sopa Rinpoche. Pero yo dije Sopa Rinpoche, pero Sopa Rinpoche. Pero no el Sopa Rinpoche actual, el jovencito, sino el Sopa Rinpoche, su renacimiento anterior. Él lo comentó también, entonces algo de verdad tendrá. Bueno, ya me desvío de mi historia principal. Volviendo otra vez a nuestra historia original, estábamos con este pobre, muy, muy pobre, que se encontró esta joya que concede los deseos. Y entonces fue a ver al Buda y le dijo, me he encontrado esta joya, concede los deseos. ¿A quién cree? Le pregunta el Buda. ¿A quién debería yo de dársela? Y el Buda le contesta, deberías de dársela a la persona más insatisfecha, porque aquel que tiene más insatisfacción es el que es más pobre, porque se siente el más pobre. Y entonces le dijo, el Buda dice, pues la persona más insatisfecha y que más pobre se siente es el rey. Porque el rey, y es absurdo, porque el rey tiene un montón de posesiones, tiene un montón de, 500 mujeres, y tiene un montón de personas a su alrededor, su corte, pero su insatisfacción también es así de grande, que a pesar de lo que tiene, quiere más, necesita más. Por eso a él es al que más falta le hace. Desde después, enfrento dicho más, eso suballo ahora mismo, sobre todo lo que tiene, En este momento, los que nos han visto, los que nos han visto, los que nos han visto, Y acá hablamos del tema de la insatisfacción. Hay que ver el daño que nos hace. La insatisfacción nos daña en la relación de pareja, nos daña económicamente, nos daña en el trabajo. Y es muy claro el daño que nos provoca. Para poner un ejemplo, puede que una persona ya tiene su casita, pero si tuviera una casa ahí en las montañas, qué bonito sería, estaría yo feliz. Y entonces ya salió de una hipoteca y se mete en otra hipoteca. Y vuelve otra vez a pedir dinero, le hipotecan para que pueda comprarse su casita en la playa. Y otra vez significa más trabajar, más ahorrar, más gastos. Al fin de cuentas también trae mayor sufrimiento y es la insatisfacción. O también, por ejemplo, el hecho de que las parejas se separen. En muchas ocasiones es también debido a la insatisfacción. Seguro que me encuentro algo mejor que lo que tengo. Alguien que tenga una visión igual a la mía, porque ya no compartimos muchas cosas y me voy a encontrar con alguien mejor, que tengamos más cosas en común. Y bueno, se separan y luego se encuentran con alguien. Resulta que está peor que el que tenía antes. Y ya se pone tan mal que luego al final terminan gastándose el dinero en el psicólogo. Es decir, la insatisfacción nos hace crearnos problemas innecesariamente. Nos hace mucho daño y es mejor aprender a sentirnos contentos y satisfechos con lo que ya tenemos. Y bueno, lo que Geshe-la nos dice es con la finalidad de que nos ayude. A lo mejor encuentran beneficio o no en mis palabras, pero la intención es que os pueda ayudar en vuestras vidas. Bueno, estamos hablando de la paciencia ante el sufrimiento. El otro tipo de paciencia es ante el que nos hace daño. Para poder conseguir esa paciencia ante aquel que nos daña, principalmente lo logramos cuando vemos todos los inconvenientes de dejarse llevar por el enfado. Y dice Geshe-la, voy a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Pero no estoy hablando de nadie en particular. Que nadie se piensa, porque dice a veces yo pongo ejemplos y luego dice, ay, seguramente me estaba poniendo a mí, me estaba mirando. No, nada. En general, no sé cómo son vuestras vidas, pero este es un ejemplo. Supongamos que es una familia, un papá, una mamá, que tienen tres hijos. Supongamos que en esta familia, el papá y la mamá siempre están discutiendo. Y ese discutir tan constante a los vecinos las afecta. Al vecino de arriba y al vecino de abajo. Y dice, estos ya están otra vez discutiendo. Es que nada más es abrir los ojos y ya los escuchas discutir. Entonces, esas discusiones que están llevando a cabo también afectan y crean incomodidad o malestar incluso en los vecinos. Y ya no decir de la familia, lo incómodo. Porque cuando ya dentro de la misma familia, el hecho de que estén discutiendo ahí, a nadie le hace feliz. No se sienten mal cuando están viendo esa discusión. Así que tenemos esta pareja que discute, 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 discute. Uno dice algo, el otro le responde, el otro le responde, el otro le responde, le responde y están discutiendo. Pero un día, ya cualquiera diga, ya sea el señor o la señora, uno de los dos, se pone a pensar. Dice, esto no nos lleva a nada. Yo creo que ya voy a mejor, voy a optar por practicar paciencia. Voy a tener más paciencia, más tolerancia. Y entonces, poco a poco, si por lo menos uno ya cultiva paciencia, las discusiones, las contestaciones, no es que se acaben, pero poco a poco, poco a poco comienzan a ser menos, empiezan a disminuir. Y volviendo a nuestra analogía, ya sea el papá o la mamá cualquiera que esté cultivando la paciencia, ya no hay esa, ya no se le está dando mayor fuerza a la discusión, por lo tanto, pierden fuerza, pierden cantidad, va disminuyendo y lo mejor aún, empiezan a crear una mente más apacible, más relajada. Y claro, entonces se encuentran, si tienen la mente mucho más relajada, se encuentran más felices, felices. Y los miembros de su familia al igual, más felices. Y los vecinos también. Porque ellos van a decir, ¿qué les ha pasado a esto? Ya no se les escucha tanto discutir, ¿qué pasa? Menos, menos chillidos, menos cosas, hasta hacen felices también a los vecinos. Y cuando comienza a cultivarse esa paciencia en la pareja, aunque sea en un solo miembro de ella, también contagia a los niños, a los hijos, porque entonces empieza, en el momento en que ya hay paciencia, ya los mismos hijos también entre ellos empiezan a relacionar mejor, con más cariño y más respeto. Mientras los padres estén enfrascados en discutir, 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 Entonces, los niños o los hijos siguen ese mismo ejemplo. Y entonces también discuten entre ellos. Y ese mismo ejemplo de discutir, de pelear, se va a transportar en su conducta en el exterior. El propio Buda lo dijo, no hay peor negatividad que el enfado, como no hay mejor y extraordinaria cualidad como la paciencia. Cuando uno empieza por lo menos a planteárselo, a pensar en las cualidades de uno, en las desventajas de otro, ya poco a poco, ya el mero hecho de empezarlo a razonar, nos está como apoyando para poderlo practicar. El enfado, creo que todos sabemos el sufrimiento que provoca el enfado. Y a uno mismo es un malestar, es un sufrimiento, es muchos inconvenientes, mucha destrucción. Pero eso no es, y eso porque lo vemos, pero eso no es nada comparado con las consecuencias que no vemos del enfado. Hay cosas peores que simplemente sentirte mal, molestar. Hay algo peor que va a venir por el hecho de dejarse llevar por el enfado. Así que hay que, viendo lo dañino que es, cómo nos puede afectar ahora y en el futuro, hay que tener cuidado para no alimentar más ese enfado. Por lo tanto, hay que procurar cultivar la paciencia. Pero cuando hablamos de paciencia, a veces con cosas pequeñitas comenzamos a cultivarla. Y nos pasa una tontería. Ay, sí, mucha paciencia, hay que practicar paciencia. Pero cuando ya nos pasa una situación un poco más grave, un poquito más difícil, nuestra cara inmediatamente se pone roja, roja, roja. Si no podemos también cultivar la paciencia en situaciones un poco más complejas es porque todavía no tenemos bien asumido la necesidad de cultivar la paciencia. En el bosque, en medio del bosque, había un meditador. Y por ahí paseaba otra persona. Y al ver al meditador le preguntó, ¿tú qué estás cultivando? ¿Qué práctica estás cultivando? Y el meditador le dijo, yo estoy practicando la paciencia. Esa es mi práctica que estoy haciendo. No, 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 no. Y entonces estoy practicando paciencia. Y el que andaba paseando dice, ah, sí, pues mira, le dice, pues come mierda. Y entonces el meditador se dice, ¿qué me has dicho? Así de la nada y se levanta todo molesto, coge una piedra, a ver, ahora sí te voy a dar. Y le empieza a perseguir con la piedra en la mano. ¿Y dónde quedó la práctica? La paciencia. Entonces, es porque la paciencia no solamente tiene que ser de palabra. Para practicar la paciencia tiene que venir de dentro. Tiene que asumirse de dentro. Al igual que hablábamos de creer en la ley de causa y efecto. Y para que esa creencia fuera auténtica, hace falta por nuestra cuenta irlo pensando, reflexionando, irlo asumiendo, irnoslo metiéndolo dentro de nosotros. La paciencia es lo mismo. Hay que meternos dentro de nosotros la necesidad de la paciencia. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los inconvenientes de no cultivar paciencia? Eso hay que meterlo, meterlo, meterlo. Para que se vuelva parte de nosotros. Para que salga desde nuestro corazón. Porque al igual que en la ley de causa y efecto, sí, a lo mejor leemos un poquito por aquí, otro poquito por allá. Pero luego se nos va a olvidar. Si no lo vamos metiendo, y metiendo significa pensarlo, pensarlo, pensarlo. Pero interiorizando dentro de nosotros, entonces es fácil que se quede un día al olvido. Y tiene que quedarse más bien grabado en nuestra mente. No es que no nos va a olvidar. Al igual que la ley de causa y efecto, hay que ir creando esa confianza, ese creer de verdad en la ley de causa y efecto. Y en la medida en la cual estemos más y más convencidos de esa ley de causa y efecto, entonces cualquier problema que se nos presente, podemos no agobiarnos por él, podemos desaparecer el que nos afecte directamente esa situación. Pero no basta solo con escucharlo de vez en cuando o leer sobre ello de vez en cuando o no pensar sobre esta ley de causa y efecto. A lo mejor en una situación muy pequeñita sí nos ayudó, pero ya cuando nos vienen situaciones más serias, más complejas, si no lo tenemos bien asumido, bien interiorizado, analizado, reflexionado, pues entonces difícilmente podemos enfrentarnos esa situación difícil que es más compleja, más complicada y verla con una actitud buena, mejor. Y por lo tanto, lo que buscamos es transformar nuestra mente. Ahora nuestra mente tiene ciertos hábitos que hay que cambiarlos. Y la manera de hacer ese cambio, esa transformación en nuestra mente, es a través de la reflexión. Y lo pensándolo, y lo reflexionando, analizándolo. Y para ello no hace falta ni ser creyente, ni hace falta ser budista. Y uno mismo puede darse cuenta de si, bueno, este tipo de actitud me ayuda, no me ayuda. ¿Qué es lo que me va a ayudar, no me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar? Todo esa reflexión interna es lo que a fin de cuentas nos va a fortalecer para cuando se nos presenten problemas, desde los más pequeños hasta los más graves. No, 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 no. En otras palabras, cuando se nos presenta un problema que ya no caigamos en esos hábitos de agobiarnos, de preocuparnos, de entristecernos, de estar pensando, pensando, llenarnos la cabeza de angustia, quitarnos esa extra del problema. Porque sí hay un problema, hay una situación. Pero como dice Shantideva, si ese problema tiene solución, entonces, ¿para qué uno se preocupa tanto? ¿Para qué agobiarse? ¿Tiene solución? Pues busca, trabaja para solucionarlo. Incluso si es un problema que no tiene solución, que no podamos resolverlo, pues también, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos dejamos llevar por la angustia, por la preocupación? Si no se va a resolver, no está en nuestras manos resolverlos. La angustia, la preocupación, de nuevo, es ponerle más peso, más carga, vivir peor esa experiencia, ese problema que ya tenemos. Estas palabras de Shantideva tienen mucha fuerza. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues también, ¿para qué preocuparse? Y el hecho de quitarnos ya de en medio la preocupación ya va a traer un gran alivio a nuestra mente. ¿Queréis preguntar algo? Si una persona, por ejemplo yo, no cree en la reencarnación, ¿la ley de causa y efecto sigue funcionando? ¿Solamente en esta vida sigue funcionando o no? No, no lo sé. La ley de causa y efecto puede seguir siendo de beneficio porque, como la misma palabra lo dice, hay una causa y hay un resultado. Utilizando la analogía de la plantita, si tú siembras la semilla, en el momento en que le pongas el agua, en el momento en que se ponga el sol, pues estás creando las condiciones para que esa semilla madure. Y entonces lo mismo sucede. ¿Eso qué significa? Que si yo voy creando las condiciones, yo voy trabajando, yo voy creando mi propio bienestar, mi propia felicidad incluso en esta misma vida, porque es consecuencia de mis propios actos. Entonces yo estoy creando las causas para encontrarme mejor. ¿Tú no crees en la reencarnación, pero tienes alguna creencia en alguna religión? Tengo mis dudas. No soy religioso, pero sí me interesa la espiritualidad en el sentido cosmogónico. No soy religioso, pero sí me interesa la espiritualidad en el sentido cosmogónico. Pero aunque no se crea en nada, no sea uno creyente, el hecho de tener ese interés por ser mejor persona, por tener una mejor conducta con los demás, eso es excelente, porque el comportarse bien va a traer sus consecuencias positivas. ¿Alguna otra cosita? Bueno, ya para grabar, ya que me he cogido el micro. Si en caso de que exista la reencarnación, la ley de causa y efecto, ¿cuándo tiene fin? ¿Cuándo tiene fin? ¿Cuándo tiene fin? ¿Cuándo tiene fin? Ah, ya que la tuve, ¿cuándo tiene fin? ¿Cuándo tiene fin? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tiene fin? Si en caso, hay que dejar que percibiera su boca, La ley de causa y efecto como tal No es que acabe Es decir En muchas otras religiones No solo en el budismo Te hablan de una meta Aquí en el budismo Te hablan de la budeidad Convertirse en un buda Y no es que ahí se acabe Sino que continúa Como en ese estado de un buda En otras palabras El aspecto negativo Que podamos tener nosotros Ese sí tiene fin Pero la budeidad Esa no tiene fin Y en cuanto a vidas pasadas Vidas futuras Hay muchos razonamientos lógicos Que lo pueden justificar Como también hechos Que pueden justificar Que hay vidas pasadas y futuras Pero la ley de causa y efecto Como tal No es que tenga fin Todos aquellos fenómenos Se dice así Todos aquellos fenómenos Que son funcionales Significa que dependen De causa y efecto Entonces como tal No tienen fin Porque si estamos hablando De que esto produce un efecto Y luego va a producir un efecto así Entonces tiene que haber Una continuidad Porque si en algún momento Lo cortamos De un lado a otro Entonces ya no se sostiene La idea De que la cosa funcional Sea dependiente De causas y condiciones Y que a su vez Vaya a traer un resultado Ya no se sostiene la idea Si es causa Es porque viene de un resultado Y si es causa Es porque va a dar un resultado Bueno dáselo a él Al chico que está detrás Pero antes voy a decir Unas palabras Unas palabras Porque independientemente De si uno crea Sea creyente o no Como dijo el Señor Es importante por lo menos Plantearse Dijo el universo Por lo menos el mundo En el cual nos encontramos Y tratar de ser mejor persona Si nosotros procuramos Ser mejores seres humanos Procuramos crear un mejor mundo Eso ya Ya la La creencia religiosa Que uno pueda tener O no Ya es Puedes ser creyente Eso es indistinto Mientras uno Procura ser mejor persona Y preocuparse por el mundo Por la situación Y hacer oraciones De acuerdo a sus creencias O de acuerdo a su modo Pero pedir para que Los demás se encuentren Mejor Y que uno pueda seguir Siendo mejor persona Eso ya es Más que suficiente El que nace El que nace como Persona Siempre nace Como persona O sea Como ser humano Si nace como persona No necesariamente Tiene que renacer Como persona Estamos dando vueltas Porque para poder renacer Como persona Necesita haber creado Ciertas causas Una de ellas Haber cultivado Una ética Completamente pura Y haber hecho No solo una conducta Ética pura Sino además Haber hecho Oraciones O pedir Para que pueda Ojalá Pueda yo Tener un renacimiento Como humano También eso Hace falta Y si además Ya tienes las condiciones Para tener un cuerpo humano Pero si además Dices Pues ya que estamos pidiendo Uno bonito Atractivo Pues entonces Para tener un cuerpo humano Atractivo Es porque uno Practicó La paciencia Ah El amor Y si además Quieres que el próximo renacimiento Como humano Tengas mucho dinero Pues entonces Tienes que cultivar La generosidad Y si quieres Tener muchos amigos Que la gente te quiera O ser popular Entonces Ahora tienes que cultivar La La atención A los demás Ser atento Con los demás Es decir No verle muchos defectos A los demás No criticarlo Y así Es como uno Va creando Las causas Para poder tener Un renacimiento humano Y un buen renacimiento humano Con además Condiciones muy favorables Ya está 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 ¿Ninguna otra pregunta? Buenas tardes Si plantaste Cebollas Así con el ejemplo De las semillas Y ahora ya no quieres Cebollas Pero el huerto Sigue dándolas ¿Cómo se trabaja eso Que plantaste Que no querías Pero ahora estás recogiendo? Muchas gracias Sí, sí, sí. Cuatro. ¿Cuál es lo que es? ¿Mandras? Sí. Me dijo que no había ningún problema. Cuando la gente te dice que no estaban atentando. ¿Y cómo están atentados? Sí, a veces han tomado otra pelota. Se pueden atentar a poco. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo quitarse los problemas? Entonces Geshe-La dice, si ya maduró, ¿vale? Si ya maduró, una vez que ya maduró ya está, ya lo tienes ahí. Entonces simplemente es no dejarse llevar por la preocupación. Ante aquello que ya maduró, una vez que ya maduró ya no lo podemos detener, ya maduró. Entonces es aprender a enfrentarnos a ello de la mejor manera sin que nuestra mente se hunda por la preocupación. Y la manera de que nuestra mente se pueda encontrar bien a pesar de la cantidad de cebollas que tiene es estudiando, reflexionando, ir alimentando tu mente para que la preocupación no la invada. Pero es un estudio, es un proceso de adiestramiento. Porque cuando ya maduró, ya está ahí el fruto. Ya está ahí, ya maduró. Entonces simplemente es no dejarse agobiar por ello. No dejarse calentar la cabeza con una cosa y con la otra. Y la única manera de quitar esa parte emocional que vamos creando ante ese problema o ante eso que nos ha salido es empezar a ver que lo estoy viviendo como consecuencia de mis propios actos y tratar de mirarlo desde un aspecto que ya no te alimente más la preocupación, ni la angustia, ni las supersticiones. Y también pensar, bueno, pues ya maduró y como todo maduró y en algún momento se termina, se acaba. Lo que pasa es que algunos duran toda la vida. Pero cuando se acaba la vida, se acaba también. Es una pregunta, bueno, que igual parece absurdo, pero me gustaría que sí que lo comentara para evitar las guerras, que es lo más fundamental que debemos cultivar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí detener las guerras, no tenemos el poder para intervenir, somos personas normales, no tenemos esa influencia, ese poder, esa capacidad, pero sí tenemos nuestra oración, pedir, y también tenemos algo que es nuestra propia conducta, el que nosotros procuremos cultivar una conducta buena, el que tratemos de cultivar el amor, la compasión, la paciencia, es una manera también en la cual estamos colaborando para el bienestar del mundo, no es que sea inmediato, pero es nuestro granito con el cual podemos colaborar para el bienestar, porque en la medida en la cual yo trato de ser mejor persona, más honesta, paciente, compasiva, y demás, entonces lo voy contagiando, y esto lo contagia a otros, y esto se va contagiando a otros, y así es como podemos ir creando una sociedad mejor, o también nosotros somos ejemplo también para la generación futura, y en la medida en la cual podamos comportarnos mejor, vamos siendo ejemplo para que los niños o los jóvenes del futuro puedan seguir ese mismo ejemplo, y así se vaya poco a poco creando una sociedad mejor. Nosotros no tenemos el poder de hacer desaparecer las guerras o terminar todos los conflictos, pero sí tenemos nuestra conducta y nuestro poder de la oración. El hecho de enseñarles, incluso en las mismas escuelas también, como la misma familia, el enseñarles a las generaciones futuras a cultivar esas cualidades como el amor, la compasión, la paciencia, al seguir una buena conducta, al tratar de ser buenas personas, es lo que va forjando una mejor sociedad, pero no solo en España, por ejemplo, si se crea ese tipo de programa en España, no es suficiente, hay que también que se vaya creando en otras partes del mundo, y poco a poco se va contagiando, se va creando esa buena armonía de conducta, y así es la esperanza que tenemos de que a través de contagiar ese ser mejor, se vaya creando una sociedad mejor. Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 5. Página 246, estrofa 5.